Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerles informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Venezuela prepara ruta exportadora para colocar productos en Colombia y América del Sur. Caracas celebra Expoferia Escolar con 100% de producción nacional. Trabajos del Plan Metro se mueve contigo avanzan con éxito en todo el sistema de transporte subterráneo. Venezuela expone capacidad productiva en la 46 edición de ExpoCruz 2022 en Bolivia. Por último, Bancoex realiza primer Congreso Internacional de Comercio Exterior 2022. Soy Andrea Mieriterán y les acompañaré durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. ¡Comenzamos! El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó al empresariado público y privado a pensar en grande, enfatizando que en el segundo semestre Venezuela romperá nuevamente el récord en crecimiento económico, mientras el resto del mundo anuncia la recesión económica en sus países. Es cuando yo le digo a los industriales venezolanos, le digo a los empresarios venezolanos, aparten un 20-30% de la producción y vayamos construyendo con el apoyo del Banco de Venezuela, con el apoyo del Ministerio de Finanzas, con el apoyo de las instituciones, vayamos construyendo la ruta exportadora para todas las industrias de Venezuela. Asimismo, el jefe de Estado constató la producción nacional en diversos rubros, los cuales pronosticó serán prometedores para la exportación, gracias a las condiciones competitivas de las industrias del país. Desde el Círculo Militar de Venezuela, en Caracas, el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros puso en funcionamiento la Expoferia Escolar 2022-2023, en la cual se ofrece calzado, uniformes, útiles y herramientas educativas con 100% de producción nacional para el retorno a clases felices. Lo más hermoso que tiene una familia son sus niños, son sus niñas, su juventud. Por eso, lo más hermoso que nosotros podemos hacer durante el año es prepararnos para un inicio feliz, monumental, colorido, vibrante de la educación en el periodo escolar 2022-2023, preparémonos desde el hogar, desde la familia, desde la comunidad, preparémonos desde la escuela, desde el liceo, preparémonos. El dignatario además certificó que en la feria se garantiza una producción de rubros de alta calidad 100% venezolana, certificada por CENCAMER. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez, realizó un recorrido por las plantas de refrigeración del sistema Metro de Caracas y las estaciones de Gato Negro, Agua Salud y Caño Amarillo, donde verificó que las labores de rehabilitación avanzan con éxito en todo el sistema de transporte subterráneo de la capital venezolana. Rodríguez inició la supervisión por las plantas de refrigeración, en las cuales se llevan a cabo tareas de mantenimiento a fin de potenciar los aires acondicionados y el sistema de climatización en las diferentes estaciones que son alimentadas por esta planta. A través del Banco de Comercio Exterior, Bancoex Venezuela expuso las potencialidades de los sectores productivos del país durante la cuadragésima sexta edición de la Feria Internacional de Santa Cruz 2022, celebrada en Bolivia, a fin de captar la inversión extranjera y promover el intercambio comercial con la nación suramericana. La presencia del empresariado venezolano en Expo Cruz permitió establecer un contacto directo con contrapartes potencialmente interesadas en sus productos, facilitando la concreción de ventas a nuevos mercados y la diversificación del ingreso de divisas al país. Bancoex dio inicio al primer Congreso Internacional de Comercio Exterior 2022, con el fin de promover el intercambio de ideas e impulsar el crecimiento de las cadenas productoras de bienes y servicios del país. En función de entender estos nuevos métodos de análisis generados por la economía internacional y ponerlos a disposición del motor de las exportaciones, llamadas no tradicionales, y la generación de nuevas fuentes de divisas, en el Banco de Comercio Exterior decidimos crear un espacio donde se encuentren la teoría económica internacional, la experiencia en formulación y práctica de políticas comerciales y las nuevas herramientas generadas por la tecnología puestas al servicio del comercio internacional. Pretendemos que sea un espacio de tres días de disertación, intercambio, exposición de visiones y opiniones sobre la conyuntura geoeconómica y comercial nacional, regional y mundial. Este Congreso busca generar opiniones, propuestas y conclusiones que beneficien y consoliden la inserción de Venezuela en el mapa mundial como constructor de la teoría económica aplicada en materia comercial. Durante este Congreso se abordaron ocho temas del comercio internacional, entre los cuales se encuentran diplomacia comercial, globalización y desglobalización, economía y desarrollo, financiamientos, medios de pago, emprender para exportar, cadenas globales de valor y evolución del comercio. Y llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Exim Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como arroba Bancoex.ve y Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.ve Soy Andrea Mieriterán y esto fue Datos Bancoex.